Dicen en la radio que está todo genial Todo es muy tranquilo, pero algo va a pasar Las doce marcas, Rolex, falsa tranquilidad Un coche negro se acerca sin piedad Los miserableos han vuelto a la ciudad Los miserableos no lo perdonarán Siempre es más oscuro antes que el amanecer Sangre y disparos, prepárate a correr Miedo en las calles, hay mucho que perder Yo venderé cara a mi piel Sembrando el caos en la sucia ciudad Nada ni nadie los logrará parar Cuchillos afilados, voces que callar Saquen más cerveza, para que no voy a luchar Los miserableos han vuelto a la ciudad Los miserableos no lo perdonarán Siempre es más oscuro antes que el amanecer Sangre y disparos, prepárate a correr Miedo en las calles, hay mucho que perder Yo venderé cara a mi piel Miedo en las calles, hay mucho que perder Los miserableos han vuelto a la ciudad Los miserableos no lo perdonarán Siempre es más oscuro antes que el amanecer Sangre y disparos, prepárate a correr Miedo en las calles, hay mucho que perder Yo venderé cara a mi piel